¡Yepa! ¡Volvemos! Con Mario y Luigi viaja al centro de Bowser Muy bonito juego, la verdad A ver, ¿dónde andamos? ¿Estos son los de Bowser? Ok, con... Con el Yes, lanzamos fuego Y con el X damos un gancho ¡No puedo! Me encanta, me encanta Cuando controlamos a Bowser No manches ¿Ambos Bowser? ¡No, amigo! ¡Qué genial! Esta zona está plagada de obstáculos Pulsa X para soltar un puñetazo Y poder proseguir con tu camino Gracias ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué genial queda! ¡Oh! ¡Bien, eh! Aquí Bowser no salta Pero en el Smash, ahí hasta vuela No puedo quemarlos ¡No! ¡Me oye! ¡Pero si debía romperse! Aquí, amo Bowser Aquel del otro era para quemarlos ¿Para qué? Hay demasiados árboles Pulsa el botón Y para lanzar una llamarada Bueno, yo así le voy a decir Como en el Pokémon Para quemar los árboles Amigos, esto se llama deforestación ¡No lo hagan! Jamás quemen un árbol Esto lo voy a usar porque En el Reino de Champiñón vuelven a crecer en un día Supongo Como en el Zelda Vamos a ver qué había arriba Me quedé con la intriga No Manche, ¿es algo bueno? No ¡Ay, no! No puedo subir No puedo pasar encima No, por... Pero ya lo había quemado Ya lo había quemado Bueno, no importa Vamos a hacer un poco de limpieza Con el lanzallamas de Bowser Era llamarada Dijeron, ¿verdad? Lo que hacemos Wow, tremenda llamarada Ya Limpio ¿Y esta cosa? Aquí no puedo subir No puedo hacer mucho A ver ¡Enhorabuena! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? Hongos morados Y ahí no me acercaría ¡Has obtenido un gran premio! Vamos a hacer... Eh... ¿De qué está hablando? Está loco Está borracho Has sido muy afortunado Y luego un hongo que se ve... Pero en mal... Ay, no, no, no Un hongo que se ve en mal estado Has conseguido un fantástico champiñón de la suerte No le veo mucha suerte a eso ¿Champiñón de la suerte? Pero si yo he comprado nada ¿Cómo he podido ganar un premio? Como cuando te ofrecen una línea telefónica en el centro Ay, no Eso solo... Eso solo son minucias No tiene importancia Minucias No he oído el término Eh... Miren que maravilla Champiñón de la suerte A todo aquel que provee este champiñón El destino le disparará maravillas increíbles Como cuando te dicen que la línea es buena Y es una poboquería Bueno Vamos, Bowser Eh... Todo esto parece muy sospechoso Vámonos de aquí Aquí está nuestro amigo sensato Te dice Vámonos Eh... Anda, ya ¿Qué estás diciendo? Por fin voy a vencer a Mario Ay, no Oye, dame ahora mismo ese champiñón de la suerte Claro, claro, claro Disfrute de su intenso sabor Has obtenido el champiñón de la suerte No creo que sea... No, no creo Que sea de la suerte, la verdad Bowser ¿Por qué te comiste eso? Te dije No te coma de esas porquerías ¿Qué pasa, Mbowser? Eh... Eh... Si ya lo decía yo mismo Yo no deberíamos habernos fiado Tienes razón Oye tú ¿Qué le has dado a la Mbowser? Oh, el loco de la primera entrega Todo ha salido tan bien que me llena de orgullo y satisfacción La operación... Ay, no, ese es el... Engañó a Bowser Cayó redondito Wow Hasta los tubos Genial Luigi sigue dormido Por desgracia la runea está haciendo un auténtico desastre Sí Sí Y encima nos hemos quedado sin sitio para continuar Ah, ¿la cancelaremos? Eh... Sin embargo este reino sigue en grave peligro Si decidimos no hacer nada Los problemas no se solucionarán Ah, mira Albuji le... No, no, no Albuji le dan igual tus paranoias Sigue dormido Le da lo mismo Le dan igual Ese tipo me cae tan mal Es como Gaipora Gracias Gracias, Bowser Aunque no debiste comértelo No creo que no se sabía bien Se comió Mario Oigan, oigan ¿Y Luigi? Genial Lo hizo Lo hizo, señor Ganó ¿Gané? Sí Oye Sí Sigue en lo suyo Grande ese Luigi ¡Corre, Luigi! ¡No! ¡Luigi! ¡Corre! No, se lleva Luigi ¡Paspeado! Otra vez Donde mismo No ha salido A pedir de boca Yo puedo continuar Con mi magnífico Y genial Plan Lo sabía Oye Mentajefe Encárgate De este Mequetrefe Mequetrefe Genial Y así es Como inicia Mario y Luigi Viaje al centro De Bowser Queda curioso Pero genial ¡Ay, Mario! ¡Au! Increíble, ¿no? Y ahora me van a permitir Un segundo Otra vez ¿Por qué? Irás A cambiar de pantalla ¿Ah, no me dejó? Ah, mi subscreen first Ahí está ¿Dónde estás? Oye, Luigi Que lo importante es ¿Dónde está Luigi? Y Bowser está papeado De nuevo Pensé que iba medio Lag Pero va bien Locuras mías Supongo Claramente La moneda Me la puedo dejar ¿Eh? Salgo que no dejaría ¡Hola! Globina Globina Bendita ¿Qué? ¿Qué es esto? Infloglobina Este cuerpo Ahorito Es la sangre De Bowser Habla conmigo Esto es paranoica También ¿Eh? Eh Va Eh Me Me gusta Pero Qué raro Guardando No apagues la consola Ni extraigas La tarjeta De 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 La tarjeta SD De tu Nintendo 10 ¿Qué sucede? Pasa algo Vaya Susto que me has dado ¿Por qué me rompes Así la cabeza? Champiñón Por 3 Bien Ya sueltenme Hay que salvar Esta cosita Oye He dicho Que me sueltes Jolín Habla español Castellano De la pequeña Bueno Hay que salvarla Déjame en paz Mario Necesitamos Saltar O subir Pero ¿Dónde? ¿Cómo? Eh ¿Y esta cosa? Ah Ya entiendo O sea Es como un Es como un Tubo Eso De Mira Eso Guajú Solo nos falta uno Ya Vamos todo por acá Yepa No Mira Pensé que Bueno Mi cabeza loca Quería hacerlo así Mira Casi llego No manches Casi llego Vamos Bien ¿Y esto? Ah O sea Tengo que saltar Donde está la estrellita Directamente Para salvarle Oh Amigo No manches Vamos Ahí está Qué random La conseguimos Mario Me ha salvado Sí ¿Y esa cosa? Cuidado que viene Un anticuerpo de Bowser ¿No? Ok Me resulta Raro ¿Cómo va esto? Mario Dime Me fijo en el ataque De este monstruo Me he dado cuenta De una cosa Creo que debería ser posible El contraataque ¡No! No quería saber El contraataque Me da lo mismo Literal Ay Dios ¿Podrías dejarme Jugar Por favor? Gracias Ahora que haces Y dejarme jugar Ya Papeado Si Huir en un combate Se puede Pero Solo cuando está Largo Ahora lo que me interesa ¿Dónde está Luigi? Bueno Fue como un nivel Superado ¿No? Muchísimas gracias Por salvarme Mario Bueno ¿Y Luigi? Si es posible Que estemos Dentro del cuerpo De Bowser Bueno Aquí te hice Un poquito De sus paranoias Y que no me deja Avanzar A buscar a Luigi Siento que ha Medio Papeado El juego ¿Eh? No Sí Siento que ha Medio Papeado Voy a Voy a Revisarlo A ver Esto no tiene Nada que ver Esto de aquí Creo que tampoco Esto de aquí Tampoco Esto de aquí Tampoco Perdón A ver Creo que esto Ahí está Ah no Era así Se quedaba así Medio Papeado ¿Verdad? No entiendo Pero bueno Funciona ¿No? Ay No te quería No te quería Pegar Bueno Pues Lo dejamos Por aquí ¿No? Para Revisar Que esto Corra mejor A la otra Espero Les haya gustado No